Yo que no quería salir Solo un par de copas y se me cumplió el deseo Todo comenzó en la barra, cuando apagaron las luces Nos miramos por un rato y así fue que le propuse Yo tengo vino en la casa, y ya más llegando el hombre Dijo vamos a ver qué pasa, terminamos en el jacuzzi Y terminamos en el jacuzzi Tú hiciste una laguna en mi desierto, reviviste lo que estaba muerto Y yo te vivía, no viendo cómo es que tú te movías Y en el agua te mecías, todavía no recuerdo Ay qué sensación, no puedo olvidar, verte flotar como bula del mar Toda la noche vaya y pa' acá, vaya y pa' acá Lo malo que llegó la policía, por tanto ruido que yo hacía Ay me selecían los nervios, como quien no hacía travesura en el colegio Todo, todo comenzó en la barra, cuando apagaron las luces Nos miramos por un rato y así fue que le propuse Yo tengo vino en la casa, y ya más llegando el hombre Dijo vamos a ver qué pasa, terminamos en el jacuzzi Oh sí, oh sí, oh sí Y terminamos en el jacuzzi Oh sí, oh sí Maena prima Dos mil diecinueve Y ya más llegando el jacuzzi Todo comenzó en la barra, cuando apagaron las luces Nos miramos por un rato y así fue que le propuse Yo tengo vino en la casa, y ya más llegando el hombre Dijo vamos a ver qué pasa, terminamos en el jacuzzi Oh sí, oh sí, oh sí Y terminamos en el jacuzzi Oh sí, oh sí Y terminamos en el jacuzzi Oh sí, oh sí Y terminamos en el jacuzzi Oh sí, oh sí